Más llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria, tendrás a decidir Y enténme, porque solo así podré saber si aún nos podemos entender Y enténme, que tus ojos dicen la verdad Y enténme Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Y enténme, que tus ojos dicen la verdad Y enténme